Y desde el stand de este maravilloso proyecto Ocean Garden View nos encontramos desde Expo Vivienda 2018 y me encuentro con el gerente general del proyecto, Marcos González. Marcos, cuéntanos qué nos trae de los avances del proyecto. Bueno, muchas gracias Iris, estamos muy contentos, estamos muy avanzados en el proyecto, estamos mostrando lo que es la casa modelo prácticamente terminada y estamos en la siguiente fase de nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto sumamente exclusivo, con unas vistas hermosas de al mar y a las montañas. Es un proyecto que está enfocado en lo que es casa de primera opción de vivienda o casa de veraneo. Durante el mes de abril vamos a tener esta promoción de feria en donde estamos duplicando el abono inicial hasta 5 mil dólares en los diferentes modelos de casa. Así que vengan y estoy seguro que no se arrepentirán. Marcos, y si queremos contactarte, ¿dónde sería? Sí, los teléfonos en pantalla, el 260-4155, el 23-CUC52 o el 6619-1824. ¿Y si queremos hacerlo a través de la página web? Claro, www.oceangardenview.net. Ya saben, seguimos con más de Entorno Urbano. Entorno Urbano. Gracias por ver el video